No, como si no estés escuchando. Ahí va. Por llorar, por llorar, por llorar. Desde que te fuiste se le fue mal humor. Por llorar. Por llorar, por llorar. Por llorar. Ya no puede ver. Ni puede volar. Se acerca su muerte. Está morizando. De tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Seminar, mirar hacia el cielo cerrará volando, cerrará las gracias. Por eso recuerda cruzar las alas que te comentaron. Pagar en tus sueños que no despertaron. Pobrecito del palomo